Para la receta de hoy voy a estar usando unos muslos de pollo, un poquito de perejil, una cebolla, pimienta, sal, dos dientecitos de ajo, una botella de cerveza, aceite de oliva, un poquito de harina para rebozar el pollo y de guarnición le voy a poner unas papas y zanahoria. Lo primero que vamos a hacer es enharinar el pollo, vamos a hacer por todas partes y luego le vamos a quitar toda la harina sobrante que tenga. Cuando ya tengamos todo el pollo listo vamos a poner en un sartén un poco de aceite y vamos a freír un poco todo el pollo hasta que esté dorado. Mientras se nos va dorando el pollo vamos a coger la cebolla y la vamos a cortar en trocitos pequeños. Vamos a retirar la primera capa y la vamos a cortar así, en unos cuadraditos que sean pequeños, que no sean tan grandes. También vamos a hacer lo mismo con el perejil, lo vamos a cortar en trocitos bien pequeños. Le vamos a quitar el tallo, todo este tallo se lo vamos a retirar. Lo vamos a cortar en trocitos bien pequeños. Seguidamente vamos a cortar las patatas por la mitad. Le vamos a poner al pollo un poquito de pimienta, esta va a ser al gusto. Y le vamos a poner también un poquito de sal. Cuando nuestro pollo ya esté dorado lo vamos a retirar y lo vamos a reservar en una bandeja. Seguidamente vamos a coger una cazuela y vamos a poner un poquito de aceite y vamos a ponerle cuando esté un poco caliente la cebolla. Y cuando ya esté un poco dorada le vamos a poner los dientecitos de ajo. Lo vamos a mezclar. Seguidamente le iremos poniendo los muslos de pollo. También le agregaremos la cerveza. Esperaremos unos 2-3 minutos para que el alcohol se disuelva y a continuación le agregaremos las papas con las zanahorias. Le vamos a poner un poquito de agua a cubrirlas. Y lo revisaremos de sal. Le vamos a poner un poquito de sal. Y seguidamente la taparemos y dejaremos que se vaya haciendo a fuego moderado bajo. Bueno, ya han pasado unos 40 minutos. Ya la salsita ya redujo, ya todo está cocinado. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle por encima el perejil y lo dejaremos por unos 5 minutitos más. Y ya cuando esté pasado este tiempo ya estará lista nuestra receta. Buenas chicas, pues ya aquí tenemos listo nuestro pollo a la cerveza. Mirar como queda. Todo está bien blandito. Tiene un olor riquísimo. Y la salsita está bien espesa. Mirar. Coger un poco de salsita. A ver, que no coja el... Mirar. Está bien espesita. Y esta receta queda muy rica y es muy sencilla. Y bueno, les invito a suscribirse al canal, que comenten, compartan y me regalen un like. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.